oye, caer de pingüinos uno de ustedes, póngaselos arre caer de pingüinos, quien va a hacer? nooo no, no se culo, se lo va a poner porque se lo va a poner, póngaselo póngaselo, póngaselo tu, caerle culo caerle culo no, 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 no póntelo, póntelo no, 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 no tu culo, póntelo, no puedo póntelo, no puedo no puedo no, no, no que se lo va a poner, culos culitos, wey ah, culos, wey para eso me gustaban, wey, para eso me gustaban, culos arre culos vamos, vamos estamos f***ing around, bro es para mi, es para mi, es para mi canal, estamos f***ing around ya, a mí, también gracias, hermano, estén seguros pasó la placa, miraron bienvenidos a un nuevo video siempre les canto, el tiro a los gringos pero, nunca se los canto literal, siempre se los canto verbalmente así que, el día de hoy vamos a ir a cantarle el tiro a los gringos ahora sí, amigos pero, con los guantes les vamos a ir a tirar los guantes en frente de ellos chico bien bueno, amigos dejen su f***ing night porque se lo voy a aplicar a unos policías amigos a los policías que acaban de ver ahí ya me están mirando pero, pues, vamos por ese f***ing millón lego wey, seriously get out of here what are you doing? hey, stop videoing stop videoing stop videoing en una llamada ok ok ok, sorry sorry dejen su f***ing like porque me está dando nervio ya ponte los wey chormo 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 where we going where we going ponte los pulones ponte los pulones ponte los chlongo поставí si donde villain Phoenix hola 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 ponte los l elections ponte los lillas ponte los l polynomial ponte los l упulos ponte los gal reversos ponte los chanhol ponte los violones no no tengo muchos problem rítulos aún no 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 te veo, no te veo, no te veo, no te veo, no te veo Cuéntanos güey, no seas culo gringo Cállate, cállate, cállate No, por favor, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no Qué sencillo, sí Y a oleh ¡Suscríbete al canal! 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 grabando aquí atrás de cámara un poco, estamos haciendo este video está saliendo bien así que legó, legó voy a estar haciendo muchos videos aquí con los gringos amigos, me acabo de mover de ciudad no sé si han mirado los vlogs pero aquí estamos viviendo en San Diego vamos a dominar este territorio vamos a dominar nuevos lugares así que pues estén listos, suscríbanse vamos por 10 mil likes y ese millón legó, 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 legó ¿estás grabando todo, pa? no todo, me parece ¿como un poco? sí, más, más sí, más mira algo viene ese culito bueno y Gracias por ver el video.